Pese a que los patronos que tienen o contratan trabajadores indocumentados son sancionados desde el pasado 1 de agosto, en la mayoría de los casos el control se aborda solo a partir de las denuncias que recibe la Dirección de Migración y Extranjería. En estos dos meses solo se han presentado 17 denuncias por empleadores que contratan a personas en condición irregular. Diferente sucede cuando los patronos presentan la solicitud. Hay todo un acompañamiento a las empresas. Las empresas formalmente presentan su solicitud, de hecho se está haciendo con Cadexco. Las empresas se inscriben en este registro y a partir de la inscripción, como repito, se hace un acompañamiento para la regularización migratoria, para la cual tienen también un año para este proceso de regularización. Se hace una corroboración de las categorías migratorias en las que caben estas personas y que cumplan con los requisitos de ley. El patrón que incumpla con esta ley se expone a una multa de entre dos y hasta doce veces el monto de un salario base, que actualmente supera los 423 mil colones. El único sector que aún no se sanciona es el agropecuario. Estamos dando un periodo de seis meses para que las empresas agrícolas que tienen personas en condición irregular procedan a inscribirse en un registro de empresas y una vez que ya están incluidos en este registro de empresas, tienen un año para regularizar la condición migratoria de todos sus trabajadores. Hasta el momento, la Dirección de Migración registra que 6.311 empleadas domésticas solicitaron regularizar su estatus migratorio, al igual que 3.114 empleados del sector agrícola, 1.851 de construcción, 746 personas físicas, además de que 777 personas jurídicas quisieron ponerse al día. Gracias. 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 Gracias.